A la Madrid, cualquier problema se puede olvidar Si sale al campo, a la Madrid Si queda lento podemos gritar Equipo blanco Era demasiado pequeño para encontrar una razón Pero podía darme cuenta de que aquella institución Mis mayores la llevaban en el corazón Era pasión, era papá que levantaba su trasero del sillón Gritando que subieron Y los vecinos coreaban al instante Porque el Madrid se colocaba por delante Cuanta gente derrochando la emoción